¡Suscríbete! 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 ¿Qué no hicieron en la reforma de la Ley de Impuestos sobre la Renta para tratar de evitar situaciones como las que se van a presentar ahorita con el pago de impuestos? Estamos claros que todos los venezolanos, dice la Constitución, estamos en la obligación de ayudar a financiar lo que son los gastos públicos del Estado. Eso es cierto, pero también es bien cierto que la Constitución establece algunos principios en donde el que más gana más debe pagar impuestos sobre la renta. Y en este sentido, Nelson, lamentablemente la ley dejó de hacer o no se hizo una reforma integral que pudiese tomar en cuenta algunos elementos que están en la Ley de Impuestos sobre la Renta y que se han quedado estancados. A ver, cuando Nelson hace su declaración de impuesto, Nelson lo primero que hace es visualizar cuánto ganó en el año y llevarlo a unidades tributarias. Porque la tarifa o la Ley de Impuestos dice que aquella persona que haya ganado más de mil unidades tributarias en el año debe declarar y pagar impuestos sobre la renta. Sin embargo, lamentablemente ya una persona inclusive que gane salario mínimo, acuérdense que el año pasado el Presidente de la República hizo cuatro aumentos de salario mínimo y el año anterior había hecho dos o tres. Total que ha habido una masa monetaria que nos hace pensar que tenemos mucho dinero, pero que cuando vamos a hacer nuestro gasto familiar, cuando vamos a pagar los gastos cotidianos, nos damos cuenta que ese dinero no vale absolutamente nada. Y si a eso le agrega que se lo tengo que devolver al gobierno bien impuesto sobre la renta, la situación se hace dramática. Entonces, fíjate, ¿qué tiene Nelson como posibilidades de rebajar a los ingresos que tuvo en el año? Lo que se llaman los desgrabámenes. Los desgrabámenes es que tú, lo que hayas gastado en salud, HCM, educación y servicios médicos, con soporte, con factura, lo puedes rebajar de tus ingresos. Y una vez que lo has rebajado, buscas cuánto vas a pagar de impuesto. La persona que no tiene facturas de eso puede irse por otra alternativa, que es lo que se llama el desgrabámen único. Y es una cantidad fija que la ley te permite rebajar de tus ingresos. Específicamente son 774 unidades tributarias, que multiplicadas por 150 bolívares, que vale la unidad tributaria, estoy hablando de una cantidad de 116.100 bolívares que tú se los puedes restar a tus ingresos. Y una vez que tú tienes un neto, tú calculas el impuesto a pagar y todavía tienes derecho a rebajar 10 unidades tributarias por tú ser una persona natural, 10 unidades tributarias por tú ser casado y 10 unidades tributarias por cada hijo que tú tengas. Pero cada unidad tributaria vale 1.500 bolívares. Entonces, hoy en día, tú lo único que puedes restar son 1.500 bolívares por cada carga familiar. ¿Qué pasó el año pasado? El gobierno agarra y nos hace un aumento del 100%. ¿Sí? Cantidad que después de dos años era insuficiente para cubrir los gastos que tenemos nosotros como personas. Sin embargo, esa ilusión monetaria, tu sueldo se incrementa al doble, pero cuando vas a calcular el impuesto sobre la renta, te das cuenta que el desgrabámen sigue siendo el mismo, que la unidad tributaria no ha sido ajustada conforme a lo que lo dice el Código Orgánico Tributario y que lo que puedes restar como rebajas es el equivalente a 1.500 bolívares por ti, por tu esposa y por los hijos que tú tengas. Entonces, te das cuenta que si el año pasado le habías pagado al fisco 20.000 bolívares de impuesto en todo el año, ahorita le vas a pagar, en el caso de un profesor titular, esta mañana hacía los cálculos, de un profesor titular casado con dos hijos y me daba una cantidad aproximada de 110.000 bolívares. Una cantidad que para un profesor universitario es muy difícil y muy dura de pagar. Estamos hablando del sueldo de cuatro meses. Y el sueldo de más de cuatro meses, pero peor aún, sí, el sueldo de cuatro meses, pero no profesor titular, pero peor aún, Nelson, porque resulta que entonces el aumento salarial que nos lo dieron vía retroactivo terminó siendo un préstamo que se lo devolvemos al gobierno el 31 de marzo y que representa casi el 50% de lo que me diste como retroactivo y que yo gasté porque tenía que comprar comida, porque yo tenía que pagar caucho, porque yo tenía que hacer los gastos cotidianos, que no me he cansado con el dinero, pagar las deudas que había contraído y resulta que ahora se lo tengo que devolver al fisco. Fíjate una cosa, cualquiera que esté viendo el programa dice, bueno, pero todo el mundo, eso no solamente para los profesores universitarios o para los trabajadores de la universidad, es que todo el mundo, el de PDVSA, el de Cantevel, el de las constructoras, tiene que pagar impuestos. Sí, es cierto, pero es que si las cosas se hubiesen hecho bien, la ley dice, el código dice que el valor de la unidad tributaria se aumenta conforme a la inflación del año. En este momento el valor de la unidad tributaria son 150 bolívares. Si se hubiese aumentado, como lo dice el código orgánico tributario, hoy en día la unidad tributaria estaría entre 280 y 300 bolívares. De acuerdo a las cifras de inflación que se conocieron hace poco. De acuerdo a las cifras de inflación que publica el Banco Central de Venezuela que está muy por debajo de la verdadera inflación que ha tenido esta economía. Pero entonces fíjate, yo tuviese un desgravamen único 916, tendría un desgravamen único que superaría en los 200 mil bolívares y tendría rebajas familiares por cada familiar, por mí, por mi esposa, por mis hijos, de 3 mil bolívares por cada uno. Si estoy hablando de una rebaja que es el doble de lo que actualmente yo puedo bajar de mi impuesto sobre la renta. Entonces ese impuesto que me toca pagar ahorita el 31 de marzo se reduciría a más de la mitad y que no habría ningún problema en contribuir a las cargas del Estado pero pagando un impuesto que sea acorde al poder adquisitivo, al dinero que tú tienes. Pero que un profesor universitario le tenga que dar esa cantidad de dinero de impuesto al gobierno que no lo tiene, que no tiene ya acceso a préstamos bancarios porque está ahorcado precisamente... De hecho, el retroactivo del año pasado creo que la mayoría de los trabajadores lo utilizaron para pagar las deudas. Para pagar las deudas. Y aparte de eso, Nelson, entonces te consigues con que yo tengo que... Lo máximo que puedo hacer para los que están viendo el programa es que el 31 de marzo pago un tercio, a los 20 días pago el otro tercio del impuesto y el 10 de mayo más tardar debo pagar la última porción del impuesto. Pero es que nadie va a recibir esos tercios en esa velocidad. A esa velocidad no la va a recibir. En ese contexto, en ese panorama que se está dibujando en donde la mayoría de las personas van a tener que pagar mucho más de lo que ganan, no existe una consideración de alguna manera porque, por ejemplo, el Estado sabe cuánto gana un universitario. Claro. Es quien le paga. Es quien le paga. Sabe que un universitario no gana suficiente como para poder pagar el impuesto sobre la renta que le corresponde cancelar ahora por esa... por los, digamos, todos los retroactivos y todo el dinero que se recibió el año pasado. No hay una forma así de... porque, sencillamente, sin analizar mucho, parece que el sistema no tiene sentido. Mira, no tiene sentido porque, te repito, no se han hecho las reformas como se tienen que hacer. Pero mira, Nelson, te voy a responder haciéndote primero un ejemplo de algo que pasó en el 2007. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia se pagaron un bono único, pero se lo pagaron en una cantidad tan importante, lo que se dieron como bono, que les hacía pagar mucho impuesto sobre la renta. ¿Qué hicieron ellos? Como magistrado agarraron, le dieron una interpretación al artículo 32 de la ley de impuestos sobre la renta que definía el salario y establecieron que ese tipo de bonificaciones no eran salarios y, por lo tanto, no pagaban impuestos. Y se quitaron ellos la posibilidad de pagar un impuesto bien importante como nos está pasando a nosotros ahorita. ¿Y eso no es una jurisprudencia? ¿No aplicaría lo mismo para los universitarios? Aplicaría para nosotros, pero la reforma que se le hizo a la ley de impuestos en el 2014 dejó claramente establecido que los ingresos que nosotros recibamos accidentalmente o que sean eventuales, sea como sea, van a ser considerados salarios. Entonces ya esa sentencia del TSJ, lo que sale en la ley de impuestos sobre la renta, deja sin efecto esa posibilidad que yo pude tener, por ejemplo, para no meter el bono vacacional y el aguinaldo. Que a la final fue lo que aumentó la situación. Que a la final aumentó muchísimo y hace que nos dé a pagar un impuesto sobre la renta bien elevado, pero que ojalá tuviéramos la capacidad que tuvo o el poder que tuvo el TSJ. Interpretó un artículo a favor de ellos para pagar menos impuestos, pero nosotros lamentablemente, Nelson, no tenemos esa posibilidad. Somos el eslabón más débil en la cadena y simplemente no hay nada que se pueda hacer porque inclusive yo leía en los chats que hacen, en los whatsapp que hacen, en un grupo de universitarios, de ir a la asamblea e introducir un documento para exigirles, para pedir que nos ayuden con esta situación que es dramática para muchas personas. Mira, hay personal administrativo que les sale pagar impuestos sobre la renta, sobre todo personal administrativo que tiene esas últimas escalas, que tienen ya 20, 22 años trabajando en la universidad y que tienen un ingreso muy parecido, de repente al de un profesor asociado, un profesor titular. Y mira, yo esta mañana me conseguía con más de uno que me decía, mira, no sé qué voy a hacer porque fíjate Nelson, muchos me decían, no voy a declarar, me coloco en rebeldía. Tienen que hacerlo. ¿Qué acarrea eso? A eso iba. Porque muchas personas sencillamente no podrán. Por mucha voluntad que tengan de pagar, no van a poder. ¿Qué ocurre en ese caso? Mira, el 101 del Código Orgánico Tributario establece que es un deber formal declarar y pagar y que el no cumplir con ese deber formal de declarar y pagar podría acarrear una sanción que podría estar alrededor de las 150 unidades tributarias. Pero si no tienen para pagar el impuesto, menos van a tener para pagar la sanción. Pero hay una multa de 22.500 bolívares, por lo menos, Nelson. Entonces, no me voy a salvar de pagar el impuesto y si adicional de eso me van a multar, en eso la situación para cualquier persona, en esa situación es dramática. Y es dramática. Mira, el tema de los impuestos, la verdad que tiene preocupado al sector universitario, pero yo le agrego, es que tal vez la preocupación no es el sector universitario, no solamente, es que aquí tiene que estar preocupados muchos, muchos trabajadores de distintas empresas, Nelson, que no tienen para pagar el impuesto sobre la renta que les está ocasionando esta situación de no tener una ley de impuesto acorde con la realidad económica. Ahora, considerando que esta situación del monto elevado surge, por lo que usted nos acaba de explicar, a la no adecuación de la unidad tributaria, a la realidad, ni a la que dice el Banco Central de Venezuela, ni a la que vivimos los venezolanos, porque son dos realidades distintas, la que dice el banco y la que se vive, considerando que allí es en donde surge esta situación, no existe un camino que, no sé, me imagino que se activara, por ejemplo, desde el Consejo Universitario, por decir algo, aprovechando estas buenas relaciones con la Asamblea Nacional, en donde se exija la adecuación de esta situación para que tenga, digamos, una, sea coherente con la realidad que están viviendo los venezolanos. Nelson, sí se puede, obviamente, hacer alguna reforma, pero, pero las reformas se comienzan a aplicar, en este caso, hacia adelante, no hacia atrás, entonces, lo que ya yo tenía como ley en el 2015, yo debo declarar mi impuesto sobre la renta con la ley que tenía vigente en el 2015, con la unidad tributaria que tenía en el 2015, de hecho, el Código Orgánico Tributario establece que el valor que yo voy a utilizar para pagar mis impuestos es el valor de la unidad tributaria que prevaleció en el ejercicio económico que estoy declarando, y fue 150 bolívares, entonces, se puede, esta asamblea podría tener la buena voluntad, podría tener, este, ser claro en lo que se les está planteando y hacer una modificación y determinar un valor de la unidad tributaria que vaya acorde con la realidad económica del país, pero, eso nos aplicaría hacia adelante, no hacia atrás, Nelson. En todo caso, aplicaría para este ejercicio fiscal que estamos viviendo ya y serían los impuestos del año próximo, de 2017. Y serían los impuestos del próximo año 2017. Y con este panorama, ¿qué le recomienda a usted a los universitarios, profesor? Mira, no, es que es complicado, es muy complicado, Nelson, yo mismo. Porque siempre en la economía se busca juzgarla con cierto sentido común, entiendo yo, con lógica, es difícil hacer. Mira, a mí muchos profesores me han dicho, lamentablemente, voy a tener que acudir a mi caja de ahorro o voy a tener que acudir al fondo de pensiones a pedir un préstamo, pagar el impuesto y quedarme en los próximos, no sé, 12, 24 meses de mi salario y pagándole, de por sí no les alcanza, pero ir pagándole poco a poco al fondo de pensiones, de jubilaciones o a la caja de ahorro, pero acudir a un mecanismo de financiamiento, Nelson, porque el dinero ahorita para pagarlo constante y sonante es muy difícil que lo tenga en este caso el trabajo de la universidad y muchos trabajadores, porque este no es un problema solamente, te repito, que sea del trabajo universitario, que el impuesto esté afectando solamente al trabajo de la universidad, es que está afectando a muchas, a muchas personas, a la señora que trabaja en cualquier sector privado, en una empresa privada, que gane salario mínimo, que cuando suma los 12 meses salario mínimo, suma, suponte que le den dos meses de bono vacacional o un mes de bono vacacional y sume dos o tres meses de aguinaldo, que le den, ya esa persona tiene que declarar y pagar impuestos sobre la renta, que hubiese sido una reforma interesante, vamos a subir, ya no paga impuestos sobre la renta quien gana mil unidades tributarias, sino a partir del que gana mil quinientas, eso es reconocer, subir el techo un poco, ¿verdad? Y aparte de eso, le coloca el valor a la unidad tributaria que esté acorde con la inflación que publica el Banco Central de Venezuela, que está baja con la realidad, pero que bueno, es mucho más importante. Fíjate que el año pasado y el antepasado a la unidad tributaria se le subió entre 13 y 15%, creo, no sé si mi mente me falló 15 o 20% al valor de la unidad tributaria. Comparado con la inflación. Y la inflación superó seis veces lo que se le ajustó a la unidad tributaria. Ok. Amigos, estamos conversando con el profesor Víctor Molina, director de presupuesto de la Universidad de los Andes, presidente del Colegio de Contadores del Estado Mérida, sobre esta situación que bueno, a todos nos preocupa, el pago de los impuestos sobre la renta, no hay otro camino que pagar, así de sencillo. No hay otro camino. Esperemos que el año que viene se hayan hecho las adecuaciones y oportunamente además porque también parece estratégico esto de hacer las adecuaciones a final de año, ¿no? Ya es para el próximo ejercicio fiscal, no hay nada que hacer ya. Fíjate que a nivel de personas jurídicas, Nelson, las personas jurídicas tenían antes la posibilidad de tener una rebaja de impuestos sobre la renta por las inversiones que hicieran las industriales, las agroindustriales, las constructoras, empresas de electricidad, empresas de comunicaciones, empresas del sector turismo por hoteles y posadas que tú hicieras, que invirtieras y tenían la posibilidad de pagar menos impuestos agarrándote esas inversiones. También fue eliminado, Nelson. Entonces, los incentivos tributarios cada día desaparecen más de nuestra legislación tributaria. Ok. Profesor, vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con el profesor Víctor Molina, como les acabamos de comentar, y hemos hablado mucho de inflación, de realidad nacional, de economía, de todo esto. Y pues ese será el tema que abordaremos ahorita en la siguiente parte, la situación económica nacional en general, ya el decreto de emergencia económico que no fue. ¿Qué ocurre ahora? Ya vamos a conocer la opinión del profesor Víctor Molina acá en Visión Universitaria. Ya volvemos. Continuamos en Visión Universitaria conversando con el profesor Víctor Molina, director de presupuesto de la Universidad de Los Andes, presidente del Colegio de Contadores del Estado Mérida. En el segmento anterior abordamos todo lo relacionado con el pago del impuesto sobre la renta para los universitarios, algo que los tiene bastante preocupados considerando pues el alto número, la cifra significativa que tendrán que pagar la mayoría de las personas. Quedó claro, no hay escapatoria, no hay otro camino más que pagar. Así que le sugerimos vayan tomando las previsiones necesarias si es que es posible. Y a eso vamos precisamente porque esta situación sería preocupante en cualquier panorama, pero cuando nos vamos al país con la mayor inflación del mundo pues se hace más preocupante aún. Finalmente, el Banco Central de Venezuela dio una cifra que para muchos resulta casi una burla porque no es la que vemos en el supermercado, no es la que vemos de nuestro día a día. Un ejemplo muy sencillo y que muy, muy de pronto hasta vago. Comprar mandarinas en el centro. La semana pasada costaba 150 el kilo y esta semana cuesta 300. Sí, el doble. Nada más. Eso, un ejemplo tan vago como comprar un kilo de mandarinas en el centro y eso aplica a todo, aplica a la comida en general, aplica a la medicina, aplica al vestido y aplica, por supuesto, a la escasez. Se negó el decreto de emergencia argumentando que era más un decreto de autoentregarse a una nueva habilitante, auto habilitarse por parte del presidente. Una de las opiniones que se han oído. Pero conozcamos su opinión, profesor. ¿Cuál es su opinión sobre la situación que estamos viviendo los venezolanos en este momento y un poco la proyección que hace por lo menos para el próximo mes? Porque en Venezuela los tiempos son mucho más cortos para evaluar, creo yo. Sí, hay elementos claves en la economía, ¿no? Elementos, inclusive, variables, cualitativas como la confianza, el incentivo. Estoy hablando a nivel del empresario, estoy hablando a nivel de lo que el país necesita, que definitivamente es producción, la famosa producción de la cual yo vengo escuchando a algunos personeros del gobierno hace años atrás diciendo que vamos a ir a una economía de producción, sin embargo, seguimos importando prácticamente todo lo que nosotros nos consumimos y ante una rebaja tan eminente, tan fuerte como lo ha sido la de los precios del petróleo, pues obviamente nos vemos con la soga y cuello. Pero fíjate, yo recuerdo que yo hace 22, 23 años hice un libro de inflación, mi primer trabajo de ascenso en la Facultad de Economía era un libro que tenía que ver con la inflación, con las causas, con las consecuencias, con la posible solución. Porque en Venezuela venimos hablando de inflación de hace muchos años, Eso es un término conocido hasta por los niños. Luis Herrera Camping, año 83, el famoso Viernes Negro. Pero eran porcentajes de inflación manejables, inflaciones que nos permitían si se hubiesen tomado obviamente decisiones como tenía que corresponder con la época, con el contexto, hubiesen sido saldadas o se hubiese por lo menos aminorado esos porcentajes de inflación. Pero es que en los últimos años se ha recrecido porque no hay la posibilidad de incentivar al productor a que deje su dinero acá. Pero adicionalmente no tengo fuentes externas de divisas que no sean la renta petrolera. Adicionalmente a eso yo creo que esa política de miedo al comerciante de amenazarlo con expropiar y expropiar finalmente pues causa simplemente que tú abandones tu negocio, que tú abandones el campo, que tú abandones la posibilidad de generar riqueza en este país. Y creo que el gobierno no ha entendido que el sector privado te ayuda a generar empleo, riqueza, bienestar. Cuando hablo de riqueza en el mejor sentido. Te hace parte de la tarea. Te hace parte de la tarea. Y en cualquier país desarrollado quien ayuda al ejecutivo, quien ayuda al gobierno a salir de una situación económica complicada es el sector privado. Te repito, el que genera empleo, riqueza, bienestar, estabilidad, paga impuestos. Cuando yo cierro una empresa aquí 5 y 10 días ¿quién termina perdiendo? Tú me puedes decir que el empresario, pero el gobierno también son 10 días que se deja de vender y por lo tanto se deja de cobrar IVA. Una de las fuentes de financiamiento más altas que tiene el Ejecutivo Nacional es el IVA que se cobra el 12%. Entonces, cuando tú me cierras una empresa 10 días yo me alegro diciendo que te cerré 10 días pero son 10 días que a mi gobierno no me ingresa dinero por el elemento IVA. Entonces, creo que no se ha entendido que es mejor en todo caso. Si el empresario está haciendo las cosas mal, voy a multarlo, lo dejo abierto, lo multo porque a uno le duele el bolsillo cuando se lo toca, lo multo pero no lo cierro 10 días. El código establece hoy la posibilidad de cerrar entre 5 y 10 días una empresa y cuando tú ves por qué cierran a las empresas cuando se acerca un fiscal de la administración tributaria y lo cierra porque el nombre no está bien de una factura y lo cierra por 10 días o por 5 días, ¿a quién se le está haciendo más daño? Tú me dirás que probablemente al empresario, pero el gobierno está igualmente recibiendo. Pero en todo caso ¿a quién tanto se le está haciendo daño? En primer lugar el empresario, lógicamente. Definitivamente, pero el gobierno está dejando de recibir dinero y con un hueco fiscal tan grande yo creo que esa no puede ser la política. Ahora, la productividad, elemento indispensable. Lamentable en este país, Nelson, hicimos lo de aquella persona que recibe una herencia, la malgasta, vota, brinda, regala a sus amigos el dinero y de la noche a la mañana se ve sin un bolívar en sus cuentas. El gobierno se embriagó de dinero, de liquidez y regaló mucho dinero y sigue regalando mucho dinero y ahora nos damos cuenta que el dinero se acabó. Es que lamentable que haya pasado tanto tiempo y tantas cosas para darse cuenta que el dinero se acabó. Nelson, definitivamente creo que aquí más que una emergencia financiera es reunirnos con el sector privado, es que el gobierno se reúna con el sector privado y que le dé los estímulos tributarios de materia prima de cero persecución y de que se entienda que el que me va a salir me va a ayudar a salir de abajo es el empresario. El gobierno como empresario es lo peor que puede existir el gobierno no está para ser empresario. No es este gobierno cualquier gobierno del mundo no está para ser empresario el gobierno tiene que dedicarse a la salud a la educación a la infraestructura a garantizar las condiciones mínimas de desarrollo para el ciudadano. Así de sencillo pero no para ser empresario en cualquier parte del mundo cuando el gobierno decide ser empresario las cosas no comienzan a funcionar bien. Ahora profesor usted habla de la confianza como un elemento básico para poder digamos si yo voy a invertir si voy a trabajar contigo si voy a echar para adelante pues yo quiero ir bien acompañado no quiero ir con alguien que en cualquier momento me puede traicionar me puede quitar lo que tengo me puede expropiar así mismo con la experiencia que se ha tenido durante 18 años de tantos acercamientos de ahora si vamos a hablar ahora si es en serio vengan ahora si vamos a trabajar conjuntamente y vuelve a ocurrir lo mismo vienen los mismos castigos las mismas multas los mismos cierres es posible tras toda esta historia que se ha escrito que esa misma persona vuelva a despertar la confianza en los empresarios yo creo que es muy difícil Nelson porque fíjate yo he escuchado al presidente de la república hace tres años cuando ganaba hace dos años y piquito cuando quedaba presidente de la república diciendo que el país había que industrializarlo y yo me contenté muchísimo porque yo dije caramba oye empezó bien está diciendo que hay que industrializar al país pasaron tres vamos a cumplir tres años Nelson yo no he visto la primera política o la primera decisión para industrializar el país no la he visto todavía Nelson pero adicionalmente a eso Nelson veo que cada día me pone más impuesto porque entonces ahora Nelson yo tengo que estar preocupado no solamente por el impuesto sobre la renta por el IVA por la patente por ahora por el impuesto a las grandes transacciones financieras sino que también tengo que estar preocupado ahora por un impuesto que me pusieron para la cultura para el deporte para un programa de drogas este mira Nelson estoy lleno de impuestos para la LOCTI porque ahora resulta que al sector privado le corresponde pagar y encargarse con su dinero de un fondo para lo que es la cultura que debería ser una actividad del gobierno para la ciencia y tecnología que debería ser función del gobierno para el deporte que debería ser función del gobierno para combatir las drogas que debería ser del gobierno que en todo caso no está mal que el sector privado colabore lo que pasa es que acá pareciera que cuando se habla de cultura tributaria se habla simplemente de la cultura de pagar callado cultura tributaria también debería implicar que el ciudadano vea en dónde están los impuestos que está pagando así es no vemos carreteras ejemplares así es no vemos que ni el primer tren prometido se haya terminado así es entonces la cultura tributaria debería entenderse por la cultura de pagar pero también por la cultura de invertir que es lo que están procurando precisamente a Beru ahorita que se modifique la ley orgánica de ciencia y tecnología para que la universidad pueda volver a perder se ha beneficiado de ese dinero también la ciencia y la tecnología tiene un destino y un camino muy claro que son sus universidades que es donde se produce ciencia que es donde se produce tecnología sin embargo no sabemos que se está haciendo con ese dinero en eso ahora como ciudadanos profesor nos quedan pocos minutos ya ya viéndolo más hacia usted hacia el equipo de producción hacia el ciudadano común que sale que tiene que ir al supermercado que tiene que vivir o sobrevivir con el sueldo que está ganando pues para nadie es un secreto que el panorama que nos están dibujando es demasiado sombrío ¿cuál es su opinión? ¿asumimos como en los aviones posición de impacto y colocamos la cabeza entre las piernas o podemos ser optimistas? yo siempre he dicho que llueve pero escampa algún día tendrás que escampar ahorita las primeras de cambio pues nos corresponde de una u otra manera organizar nuestra finanza nada fácil Nelson con este problema económico tan grande en donde el dinero no te alcanza pues lamentablemente algo que nos parece aburrido como es hacer un presupuesto familiar en donde debemos involucrar a la familia y sentarnos todos juntos y ver quiénes van a aportar recursos y quién va a conseguir un trabajo adicional y quién va a conseguir una fuente adicional de financiamiento para los gastos de la casa involucrar a la familia hacer un presupuesto ordenar reorganizar la finanza y comenzar a establecer prioridades en los gastos este obviamente que no es fácil Nelson no es fácil porque cómo haces tú para que te pueda uno dice que en una economía sana de los ingresos tuyos el 10% debería de quedar de quedar disponible para lo que uno llama gastos de ocio o para uno ahorrar o para uno tener para una emergencia o para uno salir o tener para salir en el futuro de vacaciones con su familia eso ya no existe cuando se aplica el sentido común a lo que se está devengando para ver cómo se va a sobrevivir es mejor olvidarse del sentido común y no entender cómo se sobrevive sin embargo Nelson es obvio que necesitamos de una otra manera como familia reunirnos y comenzar a sincerar las finanzas de la familia es necesario que cada uno de los miembros de la familia entienda que va a tener que haber un aporte y que entre todos hay que tomar decisiones sobre la prioridad del gasto y bueno mira Nelson yo creo que como ciudadano seguir pensando en que esto tendrá que tener una solución feliz que llueve pero tendrá que escampar Nelson y definitivamente mira yo aquí a veces me siento y pienso que lo ideal es llegar que las cosas salgan bien por el bienestar de todos y que a ver que haya la decisión sabia los países son los que son sus dirigentes Nelson si la dirigencia es mala el país no funciona bien si la dirigencia es buena el país sale adelante Alemania Alemania porque es una potencia después de la segunda guerra mundial porque sus dirigentes sacaron adelante Alemania hay que reivindicar el concepto de política mucha gente dice la política es sucia la política es mala no, no es lo mismo que la política sea sucia sea mala a que hayan políticos malos y políticos sucios eso es muy distinto profesor encantado de conversar con usted como siempre se nos acaba el tiempo esperemos que podamos tener un programa en el que aplaudamos cosas buenas en el que veamos que empieza a haber luz en este camino sin embargo pues la esperanza es lo que nos mueve si señor definitivamente que si gracias Nelson amigos de esta manera llegamos al final de visión universitaria como siempre pues fue un verdadero placer para mi acompañarlos les recordamos que nos pueden escribir a través de las redes sociales arroba bonuchimario la cuenta del rector síganlo sigan lo que ocurrirá en Caracas este martes en la sesión del consejo nacional de universidades primera con el ex vicepresidente Jorge Arraza ahora ministro también arroba rectoradaula a través de la cual nos pueden hacer llegar sus comentarios preguntas sugerencias serán bienvenidas como siempre los dejamos con visión en positivo que algunas veces hay que pensar vamos a tener que replantear el nombre del segmento Mario y Fátima porque bueno es la situación económica venezolana pero es bueno que tengamos conciencia sabiendo en donde estamos parados pues podemos saber un poco qué es lo que podemos o debemos hacer hasta la próxima amigos La inflación y la escasez son los detonantes de la crisis económica del país ello aunado al bajo poder adquisitivo de la mayoría de los venezolanos hace verdaderamente difícil la tarea de hacer las compras indudablemente que la situación económica del país en los últimos años ha ido desmejorando y eso se nota en la realidad no es una cosa utópica ni teórica las cosas están tan fuertes que no alcanza el dinero para comprar lo que es el pollo la carne yo tengo vehículos estoy pasando una crisis de repuestos en ese aspecto y tengo el carro parado hace ya 15 días por un repuesto que no se consigue se ha visto como no por lo menos en el caso de los medicamentos se han desproporcionado bastante en algunas partes que no se consigue un pantalón en la calle cuesta 8000 bolívares y ni un sueldo mínimo o sea la ropa completa es imposible de comprar el sector comercio también se encuentra afectado con las ventas ha bajado bastante se ha regulado y los costos son elevadísimos todo demasiado elevado y la escasez imagínate con eso también le digo a la gente que es consumidora tanto de la librería como de otros lugares que a veces no somos nosotros los que subimos los precios porque queremos no estamos en la misma cadena deprimente que está absorbiendo nuestro país somos víctimas también entonces sube todo el flete de una cajita son 3000 bolívares el costo del libro obviamente sube y así el señor del restaurante el señor de la bodega de la zapatería entonces tenemos que entendernos todos y a raíz de un entendimiento común podemos llegar a un buen fin el ciudadano de a pie ha encontrado algunas alternativas para enfrentar la crisis no vivo con mi sueldo mínimo en realidad con mi sueldo mínimo compro y revendo cosas revendo artículos coleccionables y eso me genera más pero es por la misma inflación que hay porque ya no vale tener dinero tienes que tener bienes motos carros teléfonos teléfonos celulares teléfono inteligente en general con eso he hecho un poco de resolver así tengo mi trabajo y tengo dos trabajos más aparte trabajo de mesonero y a veces trabajo de asistente de cocina y así como todos tenemos que resolver reducir una serie de gastos en primer lugar segundo cuando el índice de inflación en este país ya llega a los tres dígitos lo que es inconmensurable para un país productor desgraciadamente monoproductor de petróleo y que esa cantidad de dinero que ha entrado en el país millones y millones de dólares no se ha reflejado en un mejoramiento de la economía del venezolano medio sobre todo la facultad de ciencias económicas y sociales de la universidad de los andes cuenta con el grupo de investigación gestión económica ante la incertidumbre su coordinador aclara el concepto de pobreza porque esta no se debe medir solo por la cantidad de recursos económicos que se posean la pobreza está aquí la pobreza viene de acá entonces yo no soy pobre en la medida que puedo acceder a un conjunto de bienes y servicios y en la medida en que puedo transformar lo que yo tenía mi concepto de proyecto de vida en algo mejor pero ¿qué acciones pueden tomar los ciudadanos ante la crisis económica y la incertidumbre? ¿qué puedes hacer? o bien caes en una depresión o bien lo que puedes hacer es fraccionar el problema y tratar de buscar soluciones pero siempre en forma digamos conjunta no pensar que solamente ese problema es mío sino tratar de inventar ese problema y reinventarlo y convertir en una oportunidad de negocio tratar de buscar incluso formas adicionales de ingreso formas adicionales de poder yo controlar el problema que me está afectando indudablemente hay muchas situaciones que escapan del control de la ciudadanía el fenómeno de alimentación es bien complejo porque no eres a ti te escapa completamente de cómo poder controlarlo porque no depende de ti depende de políticas del gobierno que ahí sí tú no puedes hacer absolutamente nada el experto le hace algunas recomendaciones a quienes tienen la toma de decisiones en materia económica en el país hay variables que no están controladas variables que nosotros lo llamamos entran dentro del mundo de la incertidumbre y que son variables no solamente cuantitativas sino cualitativas que deberíamos considerarlas en materia de políticas económicas para que el ciudadano de a pie sufra lo menos posible dentro de una economía con una inflación galopante pero dentro de una economía que aún se pueden tomar las riendas y puedo de alguna forma direccionarla de manera positiva para que volvamos otra vez a una estabilidad más o menos acorde tomando decisiones en política económica acordes a lo que debe direccionarse el país y no simplemente decisiones de corto plazo para arreglar el problema a corto plazo y que eso no me va a dar solución para que la producción el sistema productivo venezolano vuelva a enmarcarse dentro de patrones más o menos estables y que la empresa le sea atractiva a producir en el país de corto plazo Gracias por ver el video.